Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas De América y Japón, debajo de tu árbol dejamos la ilusión Un peluche, un dragón, es lo que habrás pedido hoy Y en esta navidad, todas tus fantasías, sueños se cumplirán Ya empieza la cuenta atrás, tú quédate esperando compas, no te des más Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas Y ahora me toca a mí, tengo claro que voy a pedir Que en esta navidad, mis sueños se hagan realidad Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas Salvemos hoy la navidad, son muchos los regalos que hay que llevar Hay historias nuevas por contar, contigo y con los compas La navidad, son muchos los regalos que hay que llevar